web CRC89.1.com, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente en diferentes plataformas. Por ejemplo, estamos en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10, aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que oficiales, tanto estadounidenses como europeos e iraníes, mantendrán una nueva ronda de negociaciones para tratar de revivir el acuerdo nuclear del 2015, a partir de este jueves en Viena. Este acuerdo, que rompió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el 2018, que rompió unilateralmente, levantó muchas de las sanciones internacionales contra Irán a cambio de restricciones en su programa nuclear. Estas negociaciones que se revivirán este jueves, mejor dicho, están tratando de revivirse estas negociaciones desde hace más de un año. Todas las partes, sin embargo, dijeron que no esperan mucho de estas negociaciones, cuando menos al principio. Eso fue lo que dijeron. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que podría tener sentido mantener operando las plantas nucleares del país, las últimas tres plantas nucleares, en medio de estas preocupaciones, temores, por la entrega de energía por parte de Rusia. Y es que estas plantas tienen los planes de cerrar, de dejar de operar para el final de este año. El canciller Scholz dijo estos comentarios mientras visitaba a la turbina del gasoducto Nord Stream 1. Y es que Rusia ha dicho que problemas con estas turbinas es lo que han causado la caída en el flujo de gas desde Rusia hacia Alemania. Por supuesto que la Unión Europea disputa por completo ese argumento. La OPEP y sus aliados accedieron a incrementar la producción de petróleo, pero literalmente en una cantidad minúscula, solamente 100.000 barriles al día, que es el equivalente al 0,1% de la demanda del mundo. Esta decisión del cartel, por supuesto que decepciona por completo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero también al presidente de Francia, Emmanuel Macron, porque ambos visitaron en las últimas semanas a el príncipe de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, precisamente para persuadirlo a que este país, que es el número uno petrolero del mundo y líder de la OPEP, aumentara de manera sensible su producción de petróleo. Esta decisión, después de las visitas personales que hicieron Joe Biden y Emmanuel Macron, y de resultado tiene este minúsculo aumento de producción de solamente 100.000 barriles diarios, es considerada ya, tanto en Estados Unidos como en Francia, como una bofetada con guante blanco a los presidentes. Y bueno, el servicio, mejor dicho, el sector de servicios de la Gran Bretaña registró su peor desempeño desde febrero del 2021, de acuerdo a el índice de compras o índice de los gerentes de compras que lleva S&P Global, CIPS UK, para el sector de servicios. Este indicador, que es muy seguido, cayó al nivel de 52,6 en julio, viniendo de un 54,3 en junio y sugeriendo, por supuesto, aún una desaceleración en el crecimiento. Hay que recordar que arriba de 50 es ya expansión en la actividad. En este caso sigue habiendo expansión, simplemente más lenta. De nuevo, cayó de 54,3 en junio a 52,6 en julio. Y esta lectura es inferior al estimado inicial de 53,3. Esta caída, mayor a la esperada, se da por efectos de la inflación que ha golpeado a los consumidores y, por supuesto, también a las empresas. Y bueno, la noticia del día definitivamente es la visita que hizo Nancy Pelosi, la tercer, el tercer político más importante de Estados Unidos después del presidente y vicepresidente a Taiwán. Hay que decir que al yuan de China le ha ido mejor que a muchas otras monedas importantes durante este año. Ha perdido solamente 6,5% frente al dólar estadounidense, que se ha fortalecido fuertemente. El euro, la libre esterlina y el yuan de Corea del Sur han caído más del 10%, mientras que el yen japonés se ha desplomado casi un 16%. Pero la controvertida visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, recuerda a los inversionistas los potenciales riesgos que conlleva mantener el yuan o invertir del todo en China. Porque la visita de alto perfil de Pelosi a Taipei, donde afirmó el miércoles que Washington no abandonará a la isla gobernada democráticamente, está alimentando los temores de un mayor deterioro en la relación entre China y Estados Unidos, que son las dos economías más grandes del mundo. Y hasta ahora, los efectos negativos sobre este asunto han recaído sobre China, no sobre Estados Unidos. Claro, en estos asuntos preliminares. Aquí la cuestión es qué va a pasar si esto se desarrolla o se desata en una crisis de gran envergadura. Beijing rápidamente informó el lanzamiento de ejercicios militares con munición real alrededor de Taiwán y suspendió las importaciones de arena natural y algunas frutas y pescado, porque resulta que China es el mayor socio comercial de Taiwán. El estallido de las tensiones está alimentando la preocupación entre los inversionistas de que la situación podría escalar a partir de aquí, ya sea intencionalmente o sin darse cuenta. El gobernante Partido Comunista de China reclama a Taiwán como parte de China, a pesar de que nunca lo ha controlado. Lo consideran una provincia propia que quiere independizarse. La gran pregunta de los 64 mil es, si China se atreviera a lanzar una confrontación militar contra Taiwán, ¿cuál sería la respuesta internacional? ¿Los países occidentales impondrían duras sanciones económicas como lo hicieron cuando Rusia invadió Ucrania? ¿Qué significaría eso para los inversionistas extranjeros? Y es que China no es Rusia. Excluir a China de la economía global sería una tarea casi imposible, dada su integración con las cadenas de suministro occidentales, la importancia del mercado para las grandes corporaciones occidentales y el poderío manufacturero del país. Porque China es virtualmente la fábrica del mundo. Pero, con todo, se cierne la amenaza de un tan significativo colapso geopolítico. El yuan ha reaccionado a la baja desde que se confirmó la visita de Pelosi, pero no es el único factor que pesa sobre la moneda de China. Los mercados emergentes en general están luchando por atraer inversiones a medida que aumentan las tasas de interés de Estados Unidos, lo que hace menos atractivo estacionar dinero en lugares de mayor riesgo, o dicho de otra manera, hace más atractivo llevar dólares a Estados Unidos. También hay preguntas sobre el crecimiento económico de China, porque la actividad fabril ahí se contrajo en julio, según datos publicados, el pasado fin de semana. Y es que la recesión global dañaría la robusta maquinaria exportadora del país. Y la demanda interna sigue siendo inestable, ya que el país lidia con las réplicas de los recientes confinamientos totales por COVID-19 en las principales ciudades, además de un sector inmobiliario muy vulnerable y que cada día da más señales ominosas. Además, a medida que la economía se tambalea, el Banco Popular de China está en camino de flexibilizar la política, mientras que la mayoría de los demás bancos centrales la están endureciendo. Y eso podría aumentar la presión a la baja sobre el yuan y al alza del dólar. Y bueno, ya Nancy Pelosi partió de Taiwán. Y hay que decir al respecto que Taiwán tuvo que desplegar jets de guerra para tratar de disuadir a 27 aviones de combate, aviones de guerra chinos, de acuerdo a oficiales de la propia Taiwán, que habían cruzado la zona de defensa de la isla. 22 de esos jets de combate chinos, 22 de ellos, cruzaron la línea media que divide a el estrecho de Taiwán. Todas estas acciones se dieron luego de que Nancy Pelosi saliera de Taiwán, donde de nuevo reafirmó la solidaridad de Estados Unidos con esta isla autogobernada democráticamente y que China considera como propia. Nancy Pelosi es la más alta representante de los Estados Unidos en visitar a Taiwán en 25 años. Y resulta que hace 25 años, quien visitó a Taiwán en ese momento fue quien en ese momento era también el vocero o el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En aquel entonces, Newt Greenwich, republicano, Nancy Pelosi es demócrata. Pero ahí tiene usted esta situación. Por cierto, en nuestra entrevista de hoy vamos a seguir hablando de este asunto, de la importancia y las implicaciones de esta visita y de las relaciones entre China y Estados Unidos. Eso será en nuestra entrevista de hoy. Bueno, hay que decir que lento pero continuamente se están dando señales de mejoría en las cadenas de suministro globales. Situación, en última instancia, que podría reducir la inflación más alta en cuatro décadas. La mayor naviera y transportadora de carga del mundo, MERSC, durante la presentación de sus resultados, elevó su pronóstico de ganancias anuales. Ahora espera utilidades de 37 mil millones de dólares frente a los 30 mil millones que esperaba. Y la justificación fue que la congestión en las cadenas de suministro globales, que condujo a tarifas de flete más altas, ha continuado más tiempo de lo inicialmente esperado, dijo la empresa. Dijo también que ahora espera una normalización gradual en los viajes de carga por mar en el último trimestre del año. En mayo, la empresa esperaba que ese proceso se realizara por muy temprano, durante la segunda mitad del 2022. El costo de enviar un contenedor de 40 pies sigue bajando, lo cual es una buena noticia. Pero es difícil poner demasiada atención en los plazos que se han retrasado una y otra vez. Y la industria naviera sigue a merced de una serie de variables desde el COVID-19 y la invasión de Ucrania hasta un entorno económico incierto. Y hay consenso en esto porque la semana pasada el rival de Maersk, Hapak Lloyd, dijo en su presentación de resultados que en vista de la guerra en Ucrania, las continuas interrupciones en la cadena de suministro globales y los efectos de la pandemia de COVID-19, el pronóstico está sujeto a considerable incertidumbre. Eso es en cuanto a las empresas de logística y las cadenas de suministro. Pero a pesar de las preocupaciones por el aumento de costo de la vida en general, y que se ha reflejado ya en los hábitos de compra de los consumidores en varias industrias, lo que es la demanda por Ubers y Airbnbs está en su punto más alto. Airbnbs informó el martes que registró 103,7 millones de reservas entre abril y junio, que es un nuevo récord trimestral y un aumento del 24% en comparación con el mismo periodo del 2019. El aumento en las reservas generó ingresos por 2.100 millones de dólares con una utilidad de 379 millones. La compañía también se beneficia de la inflación porque ha subido sus tarifas promedio diarias, Ahora, en el nivel de 164 dólares, la tasa bajó ligeramente en comparación con los primeros tres meses del 2022, pero aumentó un 40% en comparación con el mismo periodo del 2019. De tal manera que ha aumentado precios en un 40% en un año y aún así tiene ventas récord. ¡Qué feliz situación de cualquier empresa así! Sin embargo, con todo esto, las acciones de Airbnbs caían un 5% a media mañana del miércoles, en lo que es una jornada positiva en general, ya que la perspectiva futura de la compañía fue peor de lo que esperaba Wall Street. Ahora, los ingresos de Uber alcanzaron 8.100 millones de dólares el último trimestre, que es más del doble que el año anterior. También reportó un flujo de efectivo positivo por primera vez, lo que significa que tomó más dinero de sus operaciones de lo que gastó. La cantidad de consumidores y conductores que usan Uber está en máximos históricos, dijo la compañía, señalando un cambio hacia un mayor gasto en servicios, como salir a cenar y asistir a eventos en vivo. Hay alrededor de 122 millones de personas que utilizan la plataforma cada mes, y esto es un 21% más que el año anterior. Uber también dijo que está progresando en la inscripción de más conductores para reducir los tiempos de espera, y las inscripciones aumentaron un 76% año tras año en los Estados Unidos. Los tiempos de espera en los Estados Unidos ahora promedian 4 minutos y medio, en lugar de entre 5 y 6 minutos anteriormente. Las acciones de Uber subieron un 19% el martes, y subían otro 4% a media mañana de este miércoles. Y de nuevo, esta fue una jornada positiva, otra más allá en Nueva York, donde el índice industrial Dow Jones tuvo una ganancia de 1,29%, el Nasdaq Composite con un salto de 2,59%, y el Standard & Poor's 500 con una ganancia de 1,56%. Hay que decir que este 2022 vio el peor comienzo de un año para el mercado de valores desde 1970, para Wall Street. Pero nadie podría imaginarlo, o siquiera recordarlo, al ver este desempeño actual de los indicadores bursátiles. El S&P 500 repuntó más de 9% en julio para su mejor mes desde noviembre del 2020, y sigue subiendo en agosto. La esperanza entre los inversionistas era que la Reserva Federal pudiera empezar a suavizarse, reduciendo el riesgo de que las agresivas subidas de tasas de interés del Banco Central pudieran llevar a la economía estadounidense a una recesión este año o el próximo. Pero el verdadero entusiasmo que alimenta el actual rally es difícil de encontrar. Muchos operadores están leyendo las subidas como un repunte dentro de un mercado a la baja o un aumento de corta duración dentro de una recesión más amplia. Al respecto, esta semana el Goldman Sachs dijo a sus clientes, creemos que el mercado podría haber sido demasiado complaciente, demasiado pronto, para desvanecer los riesgos de recesión. Creemos que los mercados serán vulnerables a sorpresas agresivas. Si las acciones comienzan a registrar pérdidas constantes nuevamente, podría ser muy doloroso para mucha gente, ya que las fuertes pérdidas del primer semestre no resultaron en una fuerte venta o salida del mercado. Muchos inversionistas han mantenido su dinero en el mercado a pesar de la volatilidad reciente. Y la gran razón por la que los inversionistas no se deshicieron en gran medida de las acciones es porque entraron en el 2022 con altos niveles de efectivo. Y a medida que aumenta la inflación, diluyendo el valor del efectivo, pierde el atractivo por acumular ahorros. Y hasta ahora, alternativas que sean más atractivas que el mercado accionario han sido muy limitadas. Y aquí es donde toca hablar de la capitulación. Porque los estrategas han estado esperando un momento conocido como capitulación, capitulación, que es cuando las pérdidas se vuelven tan brutales como para soportar más pérdidas e incluso los inversionistas más reacios y experimentados se dirigen a las salidas. Y cuando se llega a la capitulación, a menudo significa que el punto mínimo de una liquidación podría estar cerca. Pero los datos sobre los flujos de fondos de inversión indican que la capitulación aún está lejos. O sea, que lejos también está el punto mínimo de una liquidación. ¿Sí? Entonces, sucede que todavía hay mucha exposición, lo que significa que una buena caída del mercado podría inducir severos dolores y generar capitulación. Al respecto, el JP Morgan Chase escribió a sus clientes, aunque la perspectiva de la actividad sigue siendo desafiante, creemos que la relación riesgo-recompensa para las acciones se ve más atractiva a medida que avanzamos durante la segunda mitad del año, señalando que las valuaciones en comparación con las perspectivas de las ganancias lucen tentadoras. Sin embargo, el Bank of America señala que muchas empresas todavía no están recortando sus estimaciones de ganancias, incluso cuando el crecimiento económico se desacelera. Y eso plantea una gran vulnerabilidad si las condiciones se deterioran rápidamente. Aquí en el programa, yo se lo comenté a usted al menos un par de veces, y lo estuve comentando también con Óscar Gutiérrez de Transcomer, cuando le dije que a pesar de que fue el peor primer semestre de un año desde 1970, no se dio en el mercado un día negro, un martes negro, un viernes negro. No se dio. No hubo un solo día que uno dijera, ¡ay, Dios mío! No hubo, cosa que es excepcional, porque típicamente cuando hay salidas, cuando hay mercados a la baja, un mercado a la baja, hay que recordar que un mercado a la baja es cuando el mercado cae más del 20% desde su último nivel máximo. Es un mercado a la baja. Y ahorita estamos en el mercado a la baja. Pero no ha habido un día negro, un martes negro, un lunes negro, no ha habido. Y eso es excepcional. Es decir, no ha habido capitulación. Y por eso todavía estamos en tierras muy movedizas, como lo hemos hablado aquí en el programa con Óscar Gutiérrez. Por cierto, que no se pierda el análisis de Óscar Gutiérrez sobre estos temas el viernes, todos los viernes. Bueno, cambiando de tema. Tal vez usted y todas las personas ya se están vistiendo para salir, abandonando el Zoom y montándose a los Ubers, como lo hacían antes de que el COVID-19 hiciera de las suyas, es decir, volviendo a la normalidad. Pero a pesar de los encierros, algunos solteros no tienen ninguna prisa por dejar de serlo. Match Group, que es el mayor propietario de aplicaciones de citas en el mundo, con una cartera que incluye Tinder, Hinch y OkCupid, dijo el martes que la pandemia aún afecta el comportamiento de los usuarios y perjudica su negocio. Al reportar sus resultados, la empresa dijo a los analistas que si bien las personas en general superaron los confinamientos y entraron en una forma de vida más normal, su disposición a probar productos de citas en línea por primera vez aún no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. Aclarando que el compromiso de los usuarios preexistentes ha aumentado, pero atraer nuevos reclutas sigue siendo un desafío. Los ingresos crecieron un 12% año tras año, el último trimestre a 795 millones, por debajo de las expectativas de Wall Street. También registró una sorpresiva pérdida operativa de 10 millones de dólares. Las acciones se desplomaban más del 17% en las operaciones vespertinas del miércoles y han perdido un 42% en lo que va del año. Match Group, la empresa, dijo que la compañía intentará cambiar el rumbo haciendo cambios en su producto y agregando más funciones como transmisión de video en vivo. También ve un enorme potencial de crecimiento en Asia, lo que apunta a la adquisición del año pasado de HyperConnect de Corea del Sur. ¿Usted qué opina de estos sitios para conocer gente, para salir, para encontrar pareja en línea? ¿Usted qué opina? Bueno, también depende de qué edad tenga usted, ¿no? Pero, o sea, pues una cosa es, en realidad la pregunta que yo voy a hacer o que estoy haciendo es, ¿usted qué opina de encontrar romance en estos sitios en línea? Porque, claro, conocerse se conocen, hay diferentes grupos, están los meet-ups y etcétera, y, o sea, de conocer gente se conoce, esa no es la pregunta, la pregunta es encontrar pareja, encontrar una relación de largo plazo. ¿Usted cree que es posible? ¿Usted qué experiencia tiene? Yo tengo una experiencia de una de mis mejores amistades, de mis mejores amistades, una persona muy, muy, muy cercana a mí, una mujer que encontró a su marido en una de estas aplicaciones y lleva a ella ya felizmente más de cuatro años casada con un tipazo, porque yo lo conozco a él, tipazo, 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 estoy muy contento por mi amiga porque encontró a un gran hombre y tienen una gran relación y se conocieron en línea y yo creo que ese es el caso más cercano que yo tengo de lo que fructificó en una buena relación que hasta ahora sigue sólida y espero que siga sólida mucho tiempo más, pero al margen de que la relación en sí siga sólida encontró a una gran persona porque este tipo, esta persona, este individuo es una gran persona realmente y mi amiga también, pero eso fue en línea, de otra manera no se hubieran conocido, ellos no se conocían y bueno, ahí está, una de las pruebas de que funciona, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Háganmelo saber en la página del programa a las cinco con Alberto Padilla en Facebook. Hace una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua cerros de la riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura. Agua cerros de la riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba arroba gmail punto com. Llámanos al ochenta y tres setenta y cuatro treinta y dos veintinueve. Cerros de la riva, Live Spring Water. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto quien cumple treinta años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que hable! ¡Que hable! Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe algún trabajito que por favor me dicen. Es en serio. No me preparo para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las cinco con Alberto Padilla. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a analizar esta visita, esta decisión y las implicaciones de la decisión de Nancy Pelosi, la líder de la Casa de Representantes de Estados Unidos de visitar a Taiwán, a pesar de que se sabía que no le iba a gustar nada a China y de las amenazas de China. Y para eso está con nosotros y le agradezco mucho y me da gusto saludarlo de nuevo. Guillermo Pacheco, analista político y de seguridad y de defensa. Actualmente es asesor de seguridad y defensa del Security College en Washington, Estados Unidos. Guillermo, bienvenido. Me da gusto lo darte de nuevo. Igualmente, Alberto, gracias por la oportunidad de compartir contigo. Gracias. ¿Qué sabemos sobre la... En este momento, Guillermo, en el que la situación geopolítica mundial está tan tensa y tan difícil, ¿cuál es la intención de Nancy Pelosi o de la administración Biden de mover más el avispero, provocar a China y hacer esta visita a Taiwán? Para muchos era innecesario y yo quiero pensar que hay un motivo ulterior, pero no alcanzo a encontrar cuáles. ¿Qué nos puedes decir tú? Sí, mira, pareciera que, como tú dices, si era de la administración Biden o era algo suelto de la speaker, de la que es segunda en jerarquía después de... Tercera, perdón, presidente, vicepresidenta y ella. Me parece que algo que uno puede percibir en esto, ya lo había anunciado ella desde abril que iba a ir y supuestamente por un COVID, enfermedad de COVID, no va. Entonces, ¿por qué se da en este tiempo que estamos ya a menos de tres meses, casi tres meses de las elecciones de noviembre? No hubo una relación muy directa con la Casa Blanca, entendiendo una cosa, quien determina la política exterior de un país es el ejecutivo, no el legislativo, aunque el legislativo en Estados Unidos, tú sabes, tiene mucha fuerza, pero probablemente también entiende Nancy Pelosi que este es un último esfuerzo por dejar un legado porque se sabe que ella ya va para afuera, ella tiene más de ochenta años, pareciera ser que no lo han comunicado aún que no va a ir a las elecciones de noviembre, entonces, un viaje que probablemente estaba diseñado para transmitir esa fuerza de Estados Unidos, digo, a partir de lo que ella quiere manifestar visitando Taiwán, Corea del Sur y Japón, puede correr un riesgo de mostrar una confusión y una falta de propósito a la administración Biden, creo yo que eso es lo que podemos ver ahorita en este momento. Entonces, tú eres del pensamiento que ella se movió, la administración Biden dice que ellos no se meten con la speaker, que ella tomó su propia decisión, no tiene que ver con ellos, tú parece que estás de acuerdo con esa afirmación. Sí, fíjate que, mira, aunque si debajo de la mesa pudieron haberse puesto de acuerdo lo que públicamente puede estar estarse manifestando, es otra, ¿por qué? Porque oficialmente la administración Biden ha tenido el cuidado de evitar opinar, analizar directamente preguntas sobre si estaba de acuerdo o no, o si se habían puesto de acuerdo con Pelosi. Lo último que se supo de Biden fue a finales de julio cuando dijo algo que lo que pareciera que estaba mandando es no querer dar su opinión porque dijo el ejército cree que no es una buena idea que en este momento se haga esa visita pero no sé cuál es el estado de eso, dijo él, fíjate, estamos hablando a finales de julio a unos días de la visita. Claro, ahora, pareciera que suponiendo al margen de que si fue Nancy Pelosi sola o con beneplácito del gobierno o no, pareciera que la apuesta de eso, la seguridad es de que China, por más que amenazar, etcétera, se iba a quedar con los brazos cruzados, no tenía nada que hacer, iba a ser impotente. Sí, mira, evidentemente China hizo lo que tenía que hacer por el momento, digo, por el momento entendiendo que se sabía después de lo de Ucrania, del momento en el que se da la invasión rusa, los ojos se pusieron sobre China respecto a Taiwán, aun cuando la situación es diferente, o sea, para mí es diferente, o sea, en el hecho mismo de la situación en la que está Taiwán y cómo Ucrania se genera, entonces, evidentemente lo que está puesto era un ojo sobre Taiwán y recordemos una cosa, Nancy Pelosi ha sido de las águilas contra China, o sea, Pelosi siempre su posición ha sido en contra de China y aún más recordemos una cosa, se tenía más de 20 años que no había una visita de un alto rango a Taiwán, entonces me parece que ella lo que está haciendo, como digo, para mí quiere dejar un legado antes de desaparecer del ambiente político referentemente con Taiwán y recordemos algo también Alberto, lo otro es que después de eso iba a Japón y a Corea del Sur, si vemos la geopolítica en el mar chino, en el mar de China o en el mar del Pacífico, ella tenía el beneplácito de dos actores importantes, Japón y Corea, porque le pudieron haber dicho, mira, mejor no nos queremos meter con este problema que se puede causar de tu visita a Taiwán, pero no, la reciben y me parece que eso también si lo sabe aprovechar Estados Unidos, ya olvidémonos la administración Biden, si lo sabe aprovechar Estados Unidos en su posicionamiento geopolítico y geoestratégico en ese espacio del mar de China y del mar del Pacífico, le pueden sacar ventaja a lo que se está haciendo y ahí probablemente sí pudo haber metido la mano la administración Biden en su relación con China, con Japón y Corea del Sur. Ahora, ayúdanos a entender cuál es el asunto o como dirán en Costa Rica, cuál es la vara de China con Taiwán. Taiwán es una islita pequeñita, es casi una ciudad o una isla ciudad muy próspera, muy rica, claro. China es absolutamente un gigante inmenso al lado de Taiwán en todos los sentidos, no nada más en extensión territorial, sino el tamaño de economía, etcétera. ¿Por qué escoge China concentrar tantos esfuerzos por una región que nunca controló, que nunca ha sido China y teniendo tantas otras cosas importantes que hacer con su vida, los chinos y querer desarrollar otros países, etcétera, ¿por qué tanto interés en Taiwán? Mira, yo pienso que es algo del nacionalismo, digo, recuerda que Taiwán sí fue parte de China, en los 40 cuando Chiang Kai-shek produce todo este tema de separación, es donde queda, va quedando, va quedando, pero creo que Xi Jinping lo está retomando como algo, pongámoslo de una manera referente a lo de Ucrania, en el sentido mismo de la influencia europea y de Estados Unidos dentro de Ucrania y cómo esto para Putin él no dio de buena manera, en el caso de Taiwán está un poco alejado porque incluso la diplomacia de China ha ido aislando cada vez más a Taiwán, tú estás en Costa Rica, recuerda Costa Rica, votaba siempre por Taiwán y se dice en los ámbitos diplomáticos que por un estadio Costa Rica vendió a Taiwán y se quedó con China nacionalista, entonces ha sido un proceso que lo que ha hecho China es tratar de aislarla desde lo político diplomático antes de hacer un tipo de invasión, un tipo de entrar para evitar justamente lo que quiere, recordemos una cosa también, tecnológicamente para Estados Unidos, Taiwán es muy importante, porque ahí es donde se producen los conectores que utilizan las industrias de defensa de los Estados Unidos, ahí metemos otro tema estratégico importante para los Estados Unidos, pero que refleja en la política exterior de los Estados Unidos que no le habían prestado la atención debida, entonces me parece que lo que está haciendo Nancy Pelosi aprovechando ese legado que quiere hacer es como dando un golpe en la mesa diciéndole miren no le vamos a tener miedo a China y lo vamos a ir a visitar y por eso voy después a Japón y Corea del Sur para que vea que tenemos algunos aliados ahí, la pregunta es por qué se da en este momento cuando como tú dijiste es cómo está la dispero pero creo yo que pesa mucho el que las elecciones sean en menos de tres meses yo creo que la presidencia de la administración Biden lamentablemente está preocupado en algunos temas internos como por ejemplo hacer la guerra a la Corte Suprema y no se preocupa tanto de lo que se tiene que preocupar como es esto importante del viaje de Pelosi estás diciendo que estás diciendo acaso que esta esta visita y este tema es un distractor es una es una manera de aparentar poner al presidente y al gobierno de Estados Unidos como fuerte ante la debilidad que tiene internamente y la certeza de perder las elecciones de medio término fíjate que en parte si mira recuerda lo que se da también junto uno pareciera decir bueno estaba junto o no el ataque en Afganistán para líder de Al Qaeda pero pareciera ser que esto ya venía un proceso de inteligencia y que se da casi en el mismo tiempo se dice en los conocedores que lo que quería justamente en este tiempo sin contar el viaje de Pelosi no creyó la administración que al final de cuentas pudiera terminar haciendo el viaje aun cuando desde abril lo había adelantado que se estaba dando este atentado para dar de baja a este líder de Al Qaeda como parte de ese posicionamiento que evidentemente los demócratas lo andan buscando a toda costa para tener influencia interna porque la recesión económica que tiene Estados Unidos que no la tiene hace 40 años les hace prever a los demócratas que las elecciones de medio término de mid term como le llaman aquí les va a ir muy mal definitivamente todo parece indicar más me parece a mi que les va a ir muy mal efectivamente pero por la situación económica por la inflación y etc sobran motivos pero yo creo que al final el estadounidense vota con el bolsillo pero déjame te vuelvo a preguntar Guillermo porque en el caso hace un momento estabas haciendo una comparación sobre Ucrania con Rusia y de Taiwán con China en el caso de Ucrania con Rusia el alegato principal es que la OTAN y Estados Unidos provocaban a Vladimir Putin amenazando con poner bases de la OTAN etc en Ucrania que hace frontera con Rusia que yo sepa ese no era el caso con Taiwán jamás es más el propio Estados Unidos siempre garantizó no meterse con Taiwán aunque sí lo reconocía pero no meterse aunque sí decían que lo ayudaría en caso de un ataque de China pero jamás se planteó bases militares estadounidenses ni nada por el estilo entonces por eso te preguntaba yo sobre la sensibilidad de China con Taiwán sí la diferencia es mira creo yo que lo que hace diferente el tema Alberto es Ucrania o tan Europa y lo que hace Taiwán es que Taiwán está por decirlo así en una posición geopolítica geostratégica diferente entonces por eso era que China a partir de febrero los ojos de muchos analistas era qué va a hacer China con Taiwán y la acción que ha tomado China en seguirlo viendo como lo ha seguido viendo revela que ellos no quieren posicionarse para que tenga un apoyo Taiwán entendiendo una cosa lo que hizo China en estos sobrevuelos de los aviones de guerra ahora con el viaje de Pelosi reflejan también que el interés tanto no es Taiwán como isla como tú muy bien dijiste lo que tiene Taiwán sino son es el reposicionamiento que quiere hacer China y que en ese caso tendría que retomar algunos islotes que tiene no me acuerdo el nombre ahorita donde era una había una prisión muy famosa China y que entra dentro de la zona económicamente exclusiva de Taiwán y que Estados Unidos hace algún tiempo dijo que si China tomaba esa esa acción iba a apoyar a Taiwán entonces me parece que la situación en la diferencia es que hay demasiados intereses en Ucrania con Taiwán es una una lucha también de poder en base al nacionalismo chino en base al interés tecnológico que tiene que tiene Estados Unidos al interés de posicionarse geopolíticamente en el mar chino con los con los con los aliados que tiene y si lo ampliamos al mar del pacífico con con Australia a partir del 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 alianza estratégica que hicieron y poder hacer un un posicionamiento frente a China en base a ese liderazgo que China quiere seguir estableciendo bueno entonces ya Nancy Pelosi ya fue y se fue ya salió de ahí ya Estados Unidos o Nancy Pelosi estuvo ahí a pesar de las severas amenazas chinas yo no recuerdo haber a China amenazado tanto y tan severamente y aún así lo hizo que sigue ahora que va a ser China que que va a pasar mira China lo que va a hacer es mira China también entiende una cosa veamos veamos algo China puede abrir un espacio militar y no tenemos que borrar eso tampoco tenemos que creer que China no va a hacer nada o sea me parece que China puede abrir un espacio militar recordemos que cuando Biden dice del ejército que no está preparado el desgaste que ha tenido el ejército de los Estados Unidos en el mar pacífico y es cierto tiene una de las armadas más poderosas y aunque China ha estado tratando de subir rápidamente su armamento en armada es cómo hacer para que si se da un espacio militar se reduzca al al a día con los con los aliados por eso creo yo que la reacción japonesa y coreana del sur refleja de que en dado caso China abra un espacio militar que para mí está presente yo no lo descartaría no estaría ni siquiera Estados Unidos o Taiwán con Estados Unidos solo sino que estarían con Japón y Corea del Sur claro bien Guillermo Pacheco analista político y de seguridad y defensa desde Washington te agradezco mucho haber hablado con nosotros de nuevo a ti Alberto gracias por la oportunidad siempre un abrazo un abrazo vamos a hacer una pausa y regresamos con más a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio ok gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de un Alberto quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno le llegó el día del retiro don Alberto porque no viene acá y nos da unas palabras que hable que hable muchas gracias a todos solo puedo decirles que si alguien sabe algún trabajito que por favor me dicen es en serio no me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo no cometan el mismo error que yo Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla y los miércoles es cuando toca con Maritza Maritza ¿cómo estás? muy bien Maritza ¿y tú cómo estás? muy bien muy bien ¿no fuiste a hacer la romería? ¿la romería? sí no Maritza no fui a hacer la romería no 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 soy yo muy ferviente o febril no febril sí soy pero no soy ferviente o candente ardiente también pero no ferviente este mi amor ¿cómo estás? bastante bien te lo agradezco mucho bastante bien ¿cómo seguiste tus hemorroides? yo no estoy malo de mis hemorroides pero no tengo hemorroides este mi querida Maritza gracias por preguntar pero no tengo hemorroides ¿cómo me decías? ¿sabes que un día te voy a tener que enseñar porque yo no sé de dónde sacaste yo no sé de dónde sacaste tú que yo tengo hemorroides mi amor me lo dijiste a mí y a todos los que nos escuchan no pude haber hecho eso porque yo no tengo hemorroides no ¿qué tuviste? alguna vez sí ah entonces no me lo estoy inventando por eso digo ah bueno pero ¿cómo seguiste? ¿no te he vuelto a dar? no no me ha vuelto ah bueno eso fue esporádico definitivamente gracias por preguntar ah bueno oíeme este y que no hay nada nuevo en el tintero no Maritza estábamos hablando de la visita de Nancy Pelosi a hoy dice ay pero ¿por qué si eso se me janté de Pelosi? de Spelosi tú lo has dicho oíeme pero todos aquellos tanques y aquella cosa por la visita de la Nancy pero mi vida vos me podés decir ¿por qué? o sea ¿cuál es el miedo? bueno pues es que es un asunto muy complejo este que acabamos de tener una entrevista de 15 minutos al respecto y bueno pues son tensiones geopolíticas China cree que Taiwán es de ella y le molesta que Estados Unidos considera a Taiwán como un país independiente cuando China dice no no lo consideres independiente me pertenece a mí pero a ellos ¿qué les importa lo que piensa Estados Unidos de Taiwán? bueno pues porque bueno pues este de Taiwán corregime pero verdad que Taiwán es una isla es una isla pequeñita pequeñita sí fíjate que yo a veces yo la tanta tontera y es interesante hablar con vos también de esto muchas gracias te lo agradezco mucho te recomiendo mucho que sigas el podcast del programa bueno fíjate que la Nancy Pelosi hizo un despelote con eso y se ha hecho otro despelote en Cartagena en Colombia ¿Cartagena de Indias? sí es un lugar hermosísimo dicen yo no conozco pero dicen que bueno he visto fotografías cuando quieras te llevo a Cartagena bueno pero que es que vos tenés algún tipo de departamentito me encantaría tener un departamento en Cartagena es muy lindo y lo tendría en la zona amurallada en el centro de la ciudad llévame te voy a llevar es muy lindo es una ciudad hermosa sí es maravillosa y fíjate que ahí tienen la costumbre de este de llevar a los turistas a quien quiera en volantas sabes que es una volanta recuérdame una este como le digo que es una volanta un carruaje una carruaza que lo llevan los caballos una carroza una carreta así sí este jalada por caballos donde iba la este la silicienta sí 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 es una carroza bueno gracias entonces fíjate que iba este se armó un revuelo y es que esto puede parecer sencillo pero no lo es iba una pareja y la cosa como vos que se empezó a calentar que se empezó a poner cachonda la pareja y entonces fíjate que este espérate un momento estás no distraída el día de hoy no está grabando algo está haciendo usted chiquito no me gusta bueno perdona entonces fíjate que ibas a ibas a esa gente en esta carroza y no y Alberto y se puso a poner cachón de la cosa ahí Alberto volaron los volaron las braguetas la ropa todo todo Alberto todo y fueron como hay gente que le gusta que le siente placer sexual de hacerlo en público o con riesgo de que lo encuentre el público no te ha pasado a ti Maritza no a mi eso no me gusta pero te voy a decir una cosa este el asunto del exhibicionismo como decís dos tenés toda la razón eso es todo un tema pero entonces fue el tanto el el que iban en pleno acto en la carroza y entonces fue el revuelo y la gente tomaba tomaba videos y demás mi pregunta es la siguiente primero vos has tenido algún tipo de experiencia este sexosa en la calle que vos digas bueno porque todo el mundo no lo ha hecho que uno diga ahí en el carro quien no ha hecho eso Alberto este en un cine en algún lugar público vos nunca te has atrevido entonces te manejando Maritza eso no te creo este yo a ver yo yo nunca he tomado la iniciativa porque a mi nunca me ha llamado la atención pero digamos que si he sido asaltado sexualmente en público por alguna pareja fogosa este no 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 explícame lo mismo de asaltado como bueno pues que me me hacen cosas verdad y estamos en el taxi o en el cine pero no es algo que disfruten y yo le haya pedido ni nada pero pues este que quieres me asaltan me asaltan entonces me preguntaste por la experiencia si se la he tenido pero no es algo que yo disfruten y lo haya buscado bueno 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 ves pero si hay gente como en este caso esta pareja este que si les gusta y se se le encuentra es una cuestión que si hasta en el baño de un mall imagínate también no no totalmente mira yo tenía cuando yo vivía en Estados Unidos yo vivía en la ciudad y yo vivía en un edificio de departamentos y en el edificio enfrente que al otro lado de la calle que yo tenía una de mis ventanas daba justamente al edificio enfrente y por un tiempo vivía ahí esta pareja Maritza esta pareja que todas las noches lo hacían con la luz prendida y la ventana abierta y las ventanas abiertas entonces claramente ellos estaban a la vista claramente era para cualquiera que se asomara yo y mis vecinos o sea yo ya me sabía hasta la rutina yo ya sabía cuando el tipo ya iba vos sabías las posiciones cuando iba primero vos sabías hasta ya las posiciones todo ya sabía que nada más la ponía de doggy y ya iba ya se terminaba todo entonces claramente claramente ellos disfrutaban claramente disfrutaban con la perspectiva de que estaban siendo observados claro ahora Alberto con los binoculares ahí no había necesidad de binoculares porque estaban así justamente no había necesidad de binoculares para nada vos con palomitas ahora te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa eso es legal o no si yo estoy en mi casa es mi propiedad es legal o no yo puedo tener sexo si yo quiero en la ventana yo si creo que es legal claro que es legal verdad que si 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 es que eso es todo un tema fíjate que un día en este programa ustedes van bajando se hablaron de una mujer que se dedicaba a hacer videos para este para OnlyFans ella tenía su propio canal de esto verdad y ella hacía sus videos en su casa Alberto en su casa y entonces desde la calle la gente la veía en la ventana lo mismo que estamos hablando solo que ella grabando un video de chinga y se le hizo un problema con los vecinos y esa es la pregunta de por si ella está en su casa eso se debería permitir o no si yo si creo que es legal si si creo pero el punto bueno en la carroza y en la carroza no pues ahí no porque ahí digo en teoría no porque están en público ahí si están en público en la calle bueno es que yo te iba a hacer una pregunta en México pero vos estás exactamente vos Domenico no sabes nada muchacho yo no entiendo pero fíjate que sé yo sé yo más de cosas que pasan en tu país que vos fíjate que en no sé cuál estado este ay Dios mío no sé ahorita no me llegó el nombre pero fíjate que en legal tener relaciones en el carro ya es permitido totalmente si a si vos crees estar en el parque enfrente de un parque volando matraca lo puedes hacer en ese estado nada más no sé si es Tamaulipas en algún lugar entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿qué vaciló? ¿verdad? ¿quién decide? ¿el alcalde? ah bueno no sí no importa es permitido bueno esta pareja entonces pudo haber imagínate que hubiera sido permitido ¿cuál es la diferencia de un carro y una carroza? pues sí bueno el carro uno pudo delegar que es la propiedad privada del dueño del carro ¿va? la carroza pues no digo yo no te parece un poco excitante eso no a mí no nunca me llamó la atención ¿qué quieres que te diga? nunca ay fíjate que yo una vez en una mañana tengo una vida demasiado pública como para encima todo lo demás no porque sí después te echan a migración aparte 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 tienes toda la razón acuérdate llega una denuncia ciudadana anónima no 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 y aparte ay no yo voy a decir una cosa pero no oye Maritza ya se te acabó era doble ya se te acabó el sal ay no al vento mi vida ¿por qué no podamos un día en tu carro? en mi carro sí a ver qué pasa está bien está bien ya a esta edad ya vamos a tener que abatir los asientos ya no puedo ya sí ya no se puede no es tan fácil porque yo soy muy flexible eso así me gusta bueno Maritza ya tu carro te marchas o es esa es de marchas y con doble tracción o es automático es con marchas no 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 Maritza bueno ya Maritza ¿cuántas marchas tiene tu carro? espérate ¿cuántas marchas? ¿tienes tu cuántas marchas? cinco con turbodiesel no tiene seis ¿para qué? ay no mi amor ¿para qué seis? no 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 mejor cortamos mejor cortamos antes de que me preguntes por la reversa ¿ok? bye hasta luego eso es todo lo que tenemos por esta emisión muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en veintitrés veintitrés horas que la pasen muy bien a las cinco con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso concluye a las cinco con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las cinco de la tarde por CRC 89.1 Radio a las cinco con Alberto Padilla 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 Gracias por ver el video.